hola qué tal amigos les saluda car albers bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les voy a explicar los pasos para realizar una búsqueda de movimientos y estados de cuenta de sus instrumentos financieros del banco bicentenario a través de la nueva banca en línea para que puedan visualizar montos que les han acreditado su cuenta débitos transferencias realizadas entre otros antes de continuar como siempre te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo suscribirse en la parte de abajo del vídeo y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo vídeo sean notificados esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda muy bien lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar www.bicentenario.com.be y una vez en la página colocamos nuestro número de documento de identificación la clave de ingreso y le damos clic en ingresar se nos abre una nueva pestaña y le vamos a dar clic en cuentas moneda nacional en este caso muy bien se nos despliegan las cuentas y le vamos a dar clic en el código cuenta cliente muy bien aquí en movimientos de cuenta de ahorro por ejemplo podemos visualizar varias opciones como el saldo total diferido bloqueado y disponible en este caso vamos al primer paso que es darle clic en movimientos muy bien aquí podemos indicar las fechas para consultar los movimientos por ejemplo seleccionamos una fecha puede ser del primero de enero del 2022 hasta el 23 de abril del 2022 y luego le damos clic en ver movimientos aquí nos va a aparecer los registros de todos los movimientos bajamos y nos está mostrando los registros y si hay más le podemos dar clic en siguiente muy bien ahora si quieren proceder a imprimir o guardar en los archivos de su computadora estos movimientos le vuelven a dar clic en movimientos y le van a dar clic en imprimir verificando las fechas seleccionadas muy bien una vez que le hayan dado clic en imprimir les va a mostrar la página que se va a imprimir o guardar en este caso verifican y aquí hay varios botones que le pueden dar o imprimir de una vez si cuentan con una impresora o guardar en el caso de guardar le dan clic se les abre el guardar como colocan el nombre del archivo que quieren guardar y van a seleccionar la carpeta donde quieren que se les guarde y le dan clic en guardar muy bien y se ha descargado el archivo y guardado en su computadora ahora vamos a la sección de estado de cuenta le damos clic y aquí dice indique la fecha para realizar el estado de cuenta seleccionamos la fecha el mes y luego le damos clic en ver estado de cuenta y se nos va a abrir esta planilla de estados de cuenta con todas las hojas con los movimientos reflejados muy bien y abajo al final un resumen del total de los débitos créditos y un saldo final si quieren realizar el mismo procedimiento de imprimir o guardar lo pueden hacer bueno espero que les haya sido de ayuda este vídeo los invito a suscribirse a mi canal regalar un like compartir con sus amigos y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios nos vemos en una próxima oportunidad